Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Sandra Borges. Y comenzamos con Lisette Palomino, la presentadora que superó el COVID-19. Ayudar nos hace bien, es el granito de arena de los diseñadores colombianos. Una campaña que combate el hambre y la meta es ayudar a 500 familias de todo el país. Desde su red social, la actriz Dana García, quien ha dado positivo para coronavirus dos veces, denunció discriminación de sus vecinos. Terminamos con la señorita Laura, quien nos habló en exclusiva desde Acapulco, donde pasa el aislamiento, y desde donde confesó que en este tiempo virtualmente la conquistan. De entretenimiento, quédense con el semáforo de Laura Acuña. Feliz noche.